Hola, muy buenos días. Aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. A pesar de la cuarentena, los jugadores del Deportivo Pereira no paran. Trabajos dirigidos por la supervisión del preparador físico del equipo Matecaña se siguen realizando. Aquí están algunos de los trabajos que ellos muestran en redes sociales como el de Mauricio Casierra. Bueno, aquí estamos estos días sin clase, sin entreno con el resto de mis compañeros. Estamos trabajando en casa, fortaleciendo y bueno, seguimos con la rutina. Hoy nos tocó trabajar, ¿qué fue? Saltos, pesas y sentadillas y abdominales. Bueno, mi gente, de esta manera pasamos estos días en casa, juiciosos. Nosotros nos quedamos en casita. Cuidando. Bueno, un abrazo. Chao. Gracias al pago de mi impuesto predial, podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 antes del 31 de marzo. Conoce más información en pereira.gov.co. Válido hasta el 31 de marzo de 2020. Gracias. Tus impuestos en Pereira sí se ven. Gobierno de la ciudad. Pereira, capital del eje. De la misma forma lo está haciendo el Once Caldas de Manizales. El técnico Uber Boder y otros jugadores del plantel Blanco Blanco nos muestran este proceso a través de las redes sociales. Por el bien de todos, quédate en casa. La responsabilidad de todos. Vamos a entrenar y a prepararnos para lo que se viene. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. La Liga de Gimnasia de Rizaralda paró los trabajos, acatando las órdenes implementadas desde la Presidencia de la República y también desde la Alcaldía de Pereira. William Cano, su presidente, nos cuenta qué sigue, qué continuará después de esta cuarentena para esta Liga. Hoy es el tercer día de para, de para total en el gimnasio 1 de febrero en la ciudad de Pereira, donde más de 1.100 atletas los hemos enviado a la casa por razones de responsabilidad social, principios, valores éticos y dando cumplimiento a los lineamientos de las entidades del deporte y a nivel gubernamental, municipal y apartamental. Estamos dándole respuesta a los padres de familia a través de las redes sociales, el WhatsApp y la línea telefónica. Hemos aprovechado para realizar un mantenimiento preventivo de limpieza absoluta del escenario con nuestro personal administrativo. Es una situación bastante compleja para el sector del deporte. Considero que este semestre el sector del deporte es uno de los sectores más golpeados desde el punto de vista económico. Difícilmente se recuperarán tanto clubes como ligas deportivas y federaciones. Las competencias están suspendidas, unas aplazadas y otras canceladas, pero todavía existe una posibilidad de la Olimpiada, por lo tanto nos obliga a mantenernos en un constante periodo de comunicación con entrenadores y atletas de alto nivel y venir a abrirle gimnasio a puerta cerrada para que nuestros deportistas de la categoría mayores puedan realizar sus rutinas de entrenamiento, sus programas de entrenamiento a una sola jornada. La segunda jornada la realizan en casa y esto nos está permitiendo mantener en forma a estos atletas, no hacerles un desgaste psicológico, emocional y físico de frustración tan fuerte con el que están viviendo la gran mayoría de nuestros atletas antocolombianos como resbaldenses y estar prestos a cualquier respuesta del Comité Olímpico Internacional, de nuestro Ministerio del Deporte, en cuanto pase este tipo de situación o calamidad de salud pública que estamos viviendo. La invitación a todos los dirigentes, a los entrenadores y deportistas, padres de familia, de entender que es una situación de calamidad de salud pública que nos obliga a cerrar, que nos obliga a estar juiciosos en casa, pero también debemos de tener un compromiso con algunas personas que tienen compromisos internacionales. Le mandamos un abrazo desde la Liga Arceldeense de Ignacia, nuestro escenario está cerrado, puerta cerrada, se realiza el trabajo de los dos atletas de alto nivel, pero con mucha responsabilidad y mucho compromiso. AINCA, seguridad y protección limitada, protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, seguridad y protección limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Y para seguir hablando de la gimnasia, hablamos con su entrenador sobre el calendario de campeonatos que sigue a partir de medio año y lo que han conseguido hasta el momento. Buenas tardes, ante los anuncios que hizo el Comité Olímpico Internacional ayer, al confirmar la cita olímpica para como inauguración el 24 de julio del año en curso, pues teniendo en cuenta las recomendaciones, el trabajo se vuelve dispendioso, pero los atletas de alto rendimiento y más aquellos que tenemos aspiraciones a la Olimpiada, pues estamos trabajando, haciendo algunas prácticas muy reducidas, muy específicas y viniendo de uno en uno. Realmente se trabaja con las niñas del programa de gimnasia artística femenina y con el equipo de gimnasia rítmica que comprenden un atleta y dos atletas respectivamente. Por lo tanto, insisto, hacemos un llamado a todo el mundo a que respetemos y acatemos las normas, que seamos muy prudentes, que únicamente salgamos a lo necesario. Nuestros desplazamientos se hacen en carro particular y una vez se termina, llevamos las condiciones higiénicas necesarias, mantenemos el gel antibacterial, tenemos alcohol, jabón, constantemente lavamos las manos, toallas, evitamos al máximo el contacto entre nosotros, entrenadores, atletas y todos entre sí, el contacto físico. Hacemos las correcciones a distancia, guardamos más o menos entre 5 y 6 metros de distancia para hablarnos con los atletas. Los invito a todos a que por favor seamos responsables, acatemos todas las normas. Gracias por ver el video. Desde los ciclistas internacionales, pasando por los equipos de fútbol del país y también a nivel internacional, y por todos los deportistas que esperan estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nos mandan un mensaje para que podamos controlar esta epidemia y así se pueda normalizar el mundo del deporte a nivel internacional. Hola amigos, como bien saben, ya hemos regresado a Colombia, estamos cumpliendo una cuarentena que nos han exigido las autoridades colombianas para evitar contagiar y ser contagiados, ya que venimos de Europa. Estamos aquí en un hotel, hemos por nuestra parte estado haciendo un tipo de exámenes de sangre para descartar cualquier virus que podamos tener y de momento pues todo ha salido correcto, pero durante estos próximos días seguiremos haciendo la misma rutina para descartar todo tipo de contaminación que podamos tener. Hemos venido muy contentos, estamos con Wiener, con Dayer, y este inicio de temporada pues hemos estado muy bien, con muy buena condición por parte de todo el equipo, teniendo pues estas victorias de etapa que dan mucha tranquilidad y esperando un poco con tristeza la retoma de nuevamente las competiciones. Así que estaremos por ahí comentándoles el día a día de cómo estaremos pasando nuestra cuarentena. La conclusión es muy clara, a todos los comités de América de habla hispana estamos de acuerdo en mantener la fecha de los Juegos tal como está programada, desde luego bajo el entendido de que para ese entonces esté totalmente controlado el virus y no se exponga para nada la salud de los atletas. Igualmente creo que ha sido importante la decisión del Comité Olímpico Internacional de revisar en la primera semana de abril, con las distintas confederaciones internacionales, la situación de los procesos clasificatorios de cada uno de los deportes que todavía faltan por otorgar cupos, bien sea reagendando las fechas de los eventos clasificatorios que estaban previstos o utilizando para asignar los cupos faltantes los puestos de los rankings o escalafones de cada federación o los resultados de algunos eventos continentales. Yo creo que lo más importante para nosotros es esta última conclusión, porque de alguna manera lo que esperamos es que no se afecten los intereses de ninguno de los países en lo que tiene que ver con sus expectativas en cuanto al número de atletas que podríamos clasificar a Tokio 2020. No, yo creo que los atletas deben seguirse preparando en medio de esta contingencia y desde luego de las dificultades que sabemos que están afrontando, al menos para mantener su forma física con la expectativa, de acuerdo a lo que he conversado en la mañana de hoy con el señor Ministro del Deporte, de que muy pronto podamos volver a reabrir los escenarios deportivos para sus prácticas, muy controladas, muy individualizadas, pero que no se alejen de los escenarios donde está pues prácticamente su espacio natural para mantener su forma competitiva. Hola, soy Juliano Larte, soy el médico del Club Deportes Quindío y quiero que pongan atención a las siguientes recomendaciones para nuestra salud. No te olvides de cuando tosas mis torneos, currirte la boca con el antebrazo. Prestar atención a posibles síntomas en familiares y en tu misión. Si tienes contacto con el público, no olvides de utilizar tus guantes y tu tapabocas. Evita acudir a los centros hospitalarios si no presentas síntomas de alarma. Evita tocarte ojo boca sin nariz sin lavarte las manos. Evita desplazarte a otras ciudades. Manténse hidratado. Limpia regularmente las superficies y objetos que toques con frecuencia, como mesas, celulares y todos aquellos objetos que utilizas en casa. Cuídate. Si presentas síntomas como dificultad respiratoria, fiebre, consulta al médico. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita el contacto físico con tus compañeros. Evita el contacto físico con las personas que tienen síntomas de gripa. Yo me quedo en casa porque debemos controlar esta expansión del coronavirus, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Hasta aquí la información deportiva. Estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del deporte del eje cafetero. Feliz día para todos. Feliz día para todos.